Y nos vamos a meter con el tema inseguridad, un tema que está golpeando y mucho, porque estás viendo lo que está ocurriendo en el conurbano bonaerense, una zona muy afectada y que por supuesto no solo te afecta de manera directa, sino que también se está viendo lo que sucede, la sensación, no quiero utilizar esta palabra por el contexto que tiene, pero esta sensación de inseguridad que te genera una vez que vos conoces a alguien que sufrió algún tipo de delito o algún hecho de inseguridad. Y para hablar de eso vamos a presentar a nuestro invitado, el es Martín Surpin, es el director de la consultora de Imagen y Gestión Política, quien hizo un trabajo sobre este tema. Gracias Martín. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, hemos hecho un trabajo luego de lo que fue el asesinato del chico de tres años ahí en Loma de Sabor, en la zona sur, sobre la inseguridad precisamente y cómo golpea a los argentinos. Hicimos más que nada en Capital y Provincia de Buenos Aires, sobre todo Provincia de Buenos Aires, que es el aspecto que más nos importaba y la verdad es que la gente está muy preocupada y hay una percepción en general de que el delito aumentó. Vamos a invitar a la gente que está del otro lado a través de WhatsApp para que te sumes y nos cuentes tu sensación de todo el país, tal vez como hizo Martín con la consultora, podemos sumar tu voz a través del 1126135200, si sufriste un hecho de inseguridad, cómo sentís tu barrio, si lo sentís más inseguro o menos inseguro, si tenés algún familiar o algún pariente que ha sufrido, o vos en persona ha sufrido algún hecho de inseguridad, bueno, que lo vuelques a través del WhatsApp en el 1126135200, que es nuestro número. Pero lo que preocupa son los resultados que han obtenido, porque son graves realmente. Recién vos preguntabas precisamente de los familiares o si han vivido y nosotros cuando hicimos el relevamiento, el 44% de los encuestados sufrió personalmente un caso de inseguridad y a la hora de la pregunta extender si algún familiar o conocido, el 86% de los consultados vivió algún caso de inseguridad, es decir que casi 9 de cada 10 de los encuestados tuvieron la inseguridad o un hecho delictivo cerca, muy cerca de sus casas y de su barrio. Pero otra de las preguntas es referida precisamente con el barrio, si siente que el barrio es seguro o inseguro, y la mitad de los encuestados, el 51%, considera que su barrio se volvió inseguro en el último año. Hablamos de la preocupación de la inseguridad, ¿no? El 74% manifiesta que es un tema que le preocupa mucho. ¿Cómo ven ustedes la evolución de este índice según ha pasado, por lo menos en el último año? Sin duda, cada vez que una crisis afecta económicamente y golpea a la sociedad en el tema economía y empleo sobre todo, el índice de inseguridad crece en paralelo con lo que es el índice de desocupación. Este índice suele no bajar en la misma sintonía o en la misma velocidad en que se recupera el empleo. Y obviamente la crisis que golpea a los argentinos hizo que la inseguridad crezca mucho en el último año. De hecho, bueno, recién mencionaste el último sondeo que nosotros hicimos que fue en marzo, daba que el 74% estaba más preocupado por la inseguridad que otros factores, otros componentes. De hecho, fue el principal factor de preocupación entre los encuestados de ese momento. ¿Influyen los medios a la hora de ver cuáles son los temas más importantes? Digo, en este caso la inseguridad ha saltado y ha subido al primer lugar. Pero yo me acuerdo en otro momento, y no hace mucho, se hablaba de corrupción, se hablaba de inflación, se hablaba de economía. ¿Los temas que están en el momento en los medios influyen en la percepción social? Influyen, si bien no siempre son los que mandan a la sociedad, digamos, piensen esto, piensen lo otro. De hecho, la inseguridad salió a flote con el asesinato del chico este de Lomas de Zamora y al otro día fue la quita de pensiones o la quita de subsidios a las pensiones por discapacidad. Y fíjate que el tema de los medios se alejó un poco de la inseguridad, pero no en la percepción de la gente. La gente está preocupada por la inseguridad, sigue siendo el número uno. ¿Cómo se siente el barrio? Digo, es el lugar donde muchas de las familias han vivido toda la vida, que tienen ya sentados, que se conocen entre todos, que vas a la panadería y sabes quién está. Y en esas relaciones que se van generando dentro del barrio, uno también pasa esto, como yo decía antes, que vas escuchando y el panadero te dice, no, me vinieron a asaltar. Y por más que no haya sido propio, la sensación de seguridad se va afectando de alguna manera, ¿no? Sin dudas, esto se siente mucho en la calle. De hecho, el 51% de los encuestados se siente inseguro. El 37% se siente seguro, o sea, 4 personas de cada 10 se sienten seguras. Pero cuando le preguntamos en el último año si siente que aumentó, disminuyó la inseguridad o salir a la casa, salir de noche, el 51% también dice que aumentó esa inseguridad. Que hace un año, por ahí, no era tan grave, pero que ahora sí la está viviendo y lo golpea y toma más recaudos a la hora de salir a la calle. ¿Qué factores influyen para mejorar esa percepción de seguridad? El gobierno de la provincia dice que está bajando el número de delitos. Sin embargo, la gente no lo siente o no lo ve. Y hay mucha diferencia, por ejemplo, en la presencia policial que existe en la ciudad de Buenos Aires con la provincia de Buenos Aires, sobre todo en el conurbano bonaerense. ¿Qué son las cosas que el vecino ve y le presta atención para sentirse un poquito más seguro? La presencia policial no ataca directamente a lo que es la inseguridad. De hecho, está más o menos comprobado que no, por más tener más policías, baja la inseguridad. Sin duda va a estar más controlada las zonas. Pero no por eso el delincuente va a ser menos delincuente, digamos. No va a salir a la calle menos porque haya más policía o menos policía. Como muchos se cambiará de lugar. Pero no es ese plan el que más efecto hace, sino un plan de seguridad integral. Cuando nos tocó hacer, como focus group, hablando con distintas personas sobre este tema, el sistema correccional, la educación principalmente, esos son los temas que atacan de base a lo que es la inseguridad. O sea, lamentablemente, y por ser politólogo te digo, no es lo que los políticos salen a buscar. La foto con los patrulleros es más efectiva a nivel marketing político que un sistema integral que puede atacar la inseguridad directo. ¿Cómo afecta, Martín, el tema? A ver, no quiero referirme mal a esta situación. Pero hoy los asaltos o los robos son mucho más violentos. Uno los ve y, además, muchos de ellos terminan en crímenes por nada. Porque uno dice, obviamente, de ninguna manera podemos justificar un crimen, pero uno ve que ante cualquier situación ya los delincuentes disparan a matar, ante cualquier situación. Eso me parece que se va agravando, ¿no? Se va agravando. Sin dudas, las drogas contribuyen a que esto pase. Es algo que está aprobado. Y en la sociedad el efecto que generalmente ocurre, y no es que está mal, es algo que ocurre, y se piden penas más cerveras. Se piden una baja de imputabilidad en los menores. Eso lo midieron. Lo medimos, exactamente. Cuando pasó lo de este chiquito, a los dos días ya estábamos haciendo la encuesta, y el 62% de los encuestados estaba de acuerdo con bajar de 16 a 14 la imputabilidad, la ley de imputabilidad. Aún cuando, por ejemplo, en otros países donde se ha aprobado bajar la ley de imputabilidad, no ha bajado los delitos. No, no han bajado, y de hecho, lo que ocurre es sabido. Es como la cárcel, lo mismo pasa en los institutos de menores en muchas ocasiones, hay algunos que son buenos, pero ahí el chico se junta con otra gente, termina aprendiendo algunas cosas malas, y no siempre termina reinsertándose en la sociedad. Además, te diría que muy pocas veces. Sí, es como la universidad del delito, ¿no? Se terminan perfeccionando dentro de la cárcel en vez de prepararlos para volver a reinsertarse con la sociedad. Nosotros hicimos un informe, fuimos a hablar con una psicóloga social, con Analia Forti, para hablar sobre lo que le ocurre a los vecinos, no solo cuando sufren un asalto en primera persona, sino también cuando en el barrio ven que hay delincuencia, que hay asaltos, las cosas de todos los días. No te estoy contando nada nuevo, pero esto le ocurre a las personas. Mirá. Lo que habitualmente se denomina miedo social es el estado de angustia. Hay un estado de angustia que tiene que ver con esta vivencia de incertidumbre, con esta situación de amenaza constante de la vida y de la integridad. Cuando el ser humano, a ver, el ser humano puede vivir con situaciones de alguna manera inciertas, pero previsibles, con una sensación de cierto control sobre las circunstancias. Ahora, podemos afrontar determinadas situaciones inciertas con cierto monto de ansiedad. Ahora, cuando esa ansiedad es constante, es difusa, hay una sensación de amenaza reinante que es permanente, entonces aparece un estado de pánico, un estado de angustia social, que se traduce justamente en esto, en un miedo social que está instalado, que no tiene relación con un objeto específico, sino que es un miedo social difuso, es un temor a que algo catastrófico nos acontezca. Por ejemplo, hora del regreso a casa, el temor a una entradera. Por la mañana, el temor a salir, subirse al coche y que pueda suceder algo sobre la propia vida o que implique la vida de otros. Ese estado de temor constante no permite que nosotros vivenciemos nuestro día con cierto estado de paz. Ese miedo difuso, permanente, genera estados de ansiedad enormes, muy importantes, con sensación de indefensión y de desamparo. Y en ese estado de temor constante, el ser humano no se puede desarrollar en libertad. Hay un tipo de temor social que tiene que ver con esto de la violencia postmoderna, con una violencia que muchas veces ni siquiera tiene un sentido, no tiene un fin. Es violencia por la violencia misma, es violencia en el trato, es violencia en los actos, en los actos delictivos, inclusive sin código, porque dentro de un acto delictivo violento hay inclusive cierto encuadre que lo puede limitar. Ahora, cuando se pierde este encuadre, cuando se pierde el código, hay realmente un quebrantamiento de lo que es el contrato moral social. Y esto, por supuesto, que es un factor estresor que se le suma a todos los demás factores que tenemos habitualmente en la vida. Normalmente uno se da cuenta de las cosas que pasan por los medios de comunicación, diarios, revistas, canales de televisión, informativos, ¿influyen también? A ver, claro, por supuesto que influyen. El tema es por qué influyen. Influyen porque son un recorte de la realidad, porque digo, suceden un montón de cosas a determinadas personas y a otras no les suceden. Por supuesto que lo que es noticia es lo que sucede como tragedia. Y esto es lo que se refleja. El espectador que lo está mirando se identifica por empatía con estas situaciones. Entonces, esa mamá, ese papá, esa esposa que acaba de perder al marido, esos padres que acaban de perder a un hijo, a través de la pantalla suscitan un estado de identificación por empatía y esto provoca una gran intensidad de angustia. ¿Por qué? Porque pienso que ese papá o esa mamá mañana puedo ser yo. Que esto que le pasa a un otro también me puede estar pasando. Ahora, no podemos de ninguna manera decir que sería más saludable que esto no apareciera, porque esto claramente significaría estar viviendo por fuera de la realidad. Y vamos a seguir hablando de inseguridad. Y yo recordaba tal vez algunos discursos por parte de la gobernadora o de sus ministros, hablando de cómo están trabajando con la policía bonaerense, que tiene que ver con la separación de efectivos que podían tener causas, de la apertura de sumarios para trabajar e investigar sobre ellos. ¿Cómo lo percibe la gente eso? Puntualmente al caso, lo que hizo Vidal, la gente lo percibe bien. Aún así, vos podés ver, y lo que decía justo la psicóloga, que la confianza en la policía no aumentó. De hecho, la cifra negra, que son los casos no denunciados, en Argentina hacienda el 70%. Es decir, por cada caso que se denuncia, hay otros 7 que no se denuncia. O sea, cada 10 casos hay 3 que se denuncian y 7 que no. ¿Y por qué se da eso? ¿Por qué la gente cuando le roban dice, no, no voy a ir a la comisaría a hacer la denuncia? Bueno, depende mucho del delito, uno de los factores es la poca confianza que se tiene en la policía. O en el que el efecto de que pueda llegar a ser ese proceso después, o que se llegue a una solución, o que encuentren lo que te robaron, o que solucionen el delito. Después hay factores avergonzantes, se puede decir, de la persona, depende del delito que haya sufrido, de ir a denunciar o no ir a denunciar. Son varios los factores que pueden llegar a afectar. Muchas veces es, no voy a ir a denunciar el robo de un celular o una cosa así. Es decir, los robos menores prácticamente la mayoría de la gente ni siquiera se acerca a la comisaría. Claro, y ellos de alguna manera hacen poco mentir las cifras, aunque tienen comprobado, porque se hace como una matemática y se da que el 70% no se denuncia. Ni siquiera se acercan, no confían en la policía. No, no es que no confían en la policía, sino que puede ser que no confían en la policía, no van a ir a denunciar un celular, se compran otro, les da vergüenza ir a la comisaría o perder ocho horas para hacer la denuncia de una computadora por ahí. Y esos factores hacen que la persona que fue robada o que vivió un hecho delictivo, sea cual fuere, no vaya hasta la comisaría. Me quiero meter en esto que decías de la confianza con la policía, porque también nombrabas hace un ratito esto de que mayor presencia policial no generalmente se traduce en menor cantidad de delitos. Pero, ¿qué imagen tiene la gente de la policía? ¿Cómo las ve la policía? Bueno, hoy en día está muy dividido. De hecho, hay muchas policías nuevas y la gente se está acostumbrando un poco. En la provincia de Buenos Aires, el vecino dice, en la capital está lleno de policías. Pero no le asegura eso que el delito haya bajado. De hecho, no bajó. Pero es la sensación que la gente tiene. Dice, está lleno de policías. De hecho, vienen a algunos barrios y vos vas a ver que hay policías en casi todas las esquinas. Pero después a los edificios se van a robar y la inseguridad se mantiene. Las cámaras también colaboran en cierta prevención del delito. Pero cuando las cifras mandan y dicen que el delito sube, el delito sube. Claro. ¿Y cuál es la percepción para quienes eligen denunciar? Digo, a mí entraron a mi casa, por ahí se denuncian situaciones más graves, pero entraron a mi casa. Una vez que yo entro en contacto con la policía, ¿cómo lo evalúa la gente ese trabajo policial? Y en los casos que, de hecho, hicimos del focus group, a dos personas habían tenido problemas. Hicieron la denuncia, la policía fue a investigar y perdió el contacto. Ahí se terminó. Sí, ahí se terminó. Y en ningún caso hubo una solución concreta. De hecho, no hubo más un contacto siquiera por parte de la policía. Y esas cosas suelen favorecer a que en algún momento digan, y la próxima vez ya no denuncio porque si no me solucionaron nada. Claro. ¿Hay en alguna persona, ya me imagino la respuesta, pero quiero preguntártelo, digo, ¿se mantiene en alguna de las personas o de la gente que vive en los barrios la posibilidad o la esperanza de recuperar los bienes materiales robados? Lamentablemente no, tengo que decirte que no. No, de hecho, en algunos sectores más carenciados, en ciertos barrios de González Catán, que es un barrio de la Matanza muy grande, esperan a que pase la persona que las vende o van al lugar donde ya saben que por ahí lo pueden llegar a conseguir. Eso es lo que nos dicen. ¿Qué pasa con esto, con la cercanía del delito cotidiano? Digo, porque los vecinos muchas veces conocen y te dicen, no sé, a ver, escuchás a un político en la tele diciendo, desbaratamos tal banda de droga, y vos sabés en el barrio quién vende droga, quién vende productos que han sido malhabidos, por decirlo de alguna manera, o los repuestos del auto que te los vende robados, que te los vende un poco más baratos. ¿Qué interacción tiene el vecino con esa gente? En realidad, a través de esa gente no tiene interacción. Lo que pasa es que cuando ocurre algún hecho, el reclamo con el policía, que por ahí se acerca a la casa del vecino porque por ahí te hizo ruidos molestos, la respuesta del vecino es, acá anda a una cuadra que están vendiendo Paco en esta casa y no fuiste, me venís a buscar a mí. Se relaciona de esa manera, como indirectamente con esa persona. Pero nadie reconoce que compra. No hablo de drogas, pero por ejemplo, celulares en galerías donde sabemos que hay, que vas y conseguís el teléfono un poco más barato, raro. Claro, las autopartes que vas a algún lado y conseguís el repuesto del auto que te falta, un poco más barato, también raro. Nadie reconoce. No, no, íntimamente lo reconocen. En las encuestas, cuando algunos chicos iban a encuestar, decían, sí, sí, te dicen que lo compran, pero no van a dejar de comprar. No dejan de comprar. Y no, por el momento no. Es una parte de la educación que estamos hablando. Vamos a ver del otro lado, a ver qué están opinando, a través del 1126135200, nuestro WhatsApp. Hay gente que está opinando, el tema es inseguridad del que estamos hablando. A ver, ponemos, a ver si me lo ponen acá, si lo puedo leer, que lo tengo muy lejos. A ver, a la inseguridad normal en Lanús, estamos teniendo amenaza de usurpación de viviendas. Los vecinos estamos evitando agregar inseguridad al barrio de cada uno. Aparecen 15 o 20 personas y pretenden ocupar casas desocupadas, pero con dueños. Nos dice Gracia de Lanús. Tenemos más mensajes, a ver. Buenas tardes. En todo el país crece la inseguridad, ya no se puede dejar la casa sola. Soy Nelson de Puerto Esperanza, en Misiones. Más mensajes. A ver, hola. Quería saber si pueden mandar un móvil, porque un compañero de trabajo fue asaltado y le rompieron la cabeza de dos culatazos y es chofer de la línea 620. Ahí nos manda la imagen del chofer. Y la empresa queda en la ruta 3, kilómetro 42, en Virrey del Pino. Ahí tenemos, o sea, algunos de los mensajes por inseguridad que nos van llegando. Martín, ¿a qué recurren los vecinos, más allá de esto que contábamos, que por ahí en la policía muchas veces no se confía, que la situación en los barrios está más complicada, ¿a qué medidas recurren los vecinos para sentirse más seguros? Generalmente apelan a tipos ciertos de artilugios. Por ejemplo, te llamo antes de llegar a casa, el auto no se guarda más adentro, le pido al vecino de enfrente que mire por el balcón, a esos tipos de cuidado mutuo. Bueno, Vecinos en Alerta se ha hecho muy famoso hace unos años. Los grupos de WhatsApp de los vecinos que se van avisando si hay algo raro. En los edificios, en los edificios hay muchos grupos de WhatsApp, la puerta está abierta, cada uno hace el chequeo de estoy bien, estoy bien, estoy bien. Terminan recurriendo a esa ayuda mutua. ¿Y qué pasa con la tecnología? Cosas que por ahí demandan más inversión para que uno se sienta seguro en casa. Ahí hablo de, empezando por una reja, que ya casi todos los barrios vemos, las rejas es parte de nuestra fotografía, cámaras de seguridad para el que tiene un poquito más de plata, ni que hablar de un servicio de alarma con aviso a un sistema de seguridad. ¿Se recurre más a eso cuando pasan estas cosas? En los casos que estuvimos sondeando, no. Digamos, el que tiene reja seguía con reja. El que puso en el edificio la cámara la pusieron entre todos los vecinos. Sí, eso ocurre. Por lo general ocurre después que hubo algún hecho de inseguridad. Pero se hace cuando es más el grupo. En las casas humildes es muy difícil acceder a una cámara de seguridad, o por lo menos encontrar el sistema de manejarlo, y terminan recurriendo a esto que te venía diciendo, a avisar antes de llegar o dar una vuelta con el auto y ver en las zonas cercanías, qué pasa. La gente se la va arreglando, lamentablemente, como puede. Y en la percepción política, me voy a meter ahora. En el barrio, por lo general, si uno te habla de toda la provincia de Buenos Aires, vos no sabés quiénes son los intendentes. Pero el intendente de tu barrio lo conocés, sabés quién es. ¿Qué percepción política hay respecto de la inseguridad? ¿Es cercano o no es cercano? ¿Brinda colaboración cuando se lo necesita o cuando los vecinos se agrupan y le mandan una carta? ¿Qué percibe la gente de eso? Supongo que habrá diferencias, ¿no? Es diferente, es difícil porque hay muchas zonas. Hemos recibido algunos reclamos, porque al momento de hablar con la persona vuelve a hacer las preguntas, pero... Escuchás. Habla. Dice, vienen para las elecciones, en muchos casos. A veces lo han atendido bien, o me afanaron, o me robaron en mi almacén y vino el intendente, pero no suele ocurrir. Y es más el reclamo que se le hace a los intendentes o a las personas que están caracterizadas zonales. Y se percibe bien, digo, cuando el intendente, por ejemplo, no sé, yo me acuerdo en mi barrio una vez hubo un hecho de delincuencia, mandaron una carta al intendente y el intendente respondió la carta. Yo me acuerdo que la percepción de los vecinos del barrio era qué bueno que el intendente respondió esta carta. ¿Es bueno, es bien recibido, digo, ese gesto? Es bien recibido, sobre todo a la persona que lo recibió y los cercanos. El resto no lo ve tanto, porque esas noticias, entre comillas, no suelen ser difundidas. Entonces, esa persona lo ve bien. Ahora, solucionó su problema, no solucionó su problema, es otra cosa. Pero no está mal que la persona tenga a quien recurrir, porque si no termina desamparada y con esta angustia que mencionaba hace un ratito la psicóloga. Sí, tenemos una segunda parte de la psicóloga Analia Forti preguntándole sobre esto, sobre qué te genera a vos esta situación de inseguridad que se está viviendo en todo el país. Mira. La trama social actualmente en Argentina está descompuesta, está rota. Se produjo una rotura del tejido social. Cada uno cuida de sí mismo. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta frente a las circunstancias cotidianas que no hay una autoridad superior que esté por encima de cada uno de nosotros con la cual nos podamos identificar que nos proteja. Entonces, hay una vivencia de desamparo. Una sensación de que estamos librados a la buena de Dios, que nadie nos protege, que nadie vela por nuestra seguridad y que cada uno de alguna manera debe cuidar de sí mismo. Esto genera falta de empatía con el otro, porque voy a estar exacerbando mi interés individual, preocupándome solamente por mí. ¿Esto qué significa? Si algo le sucede a mi vecino o si escucho alguna situación en la calle, no salgo, porque entonces me resguardo yo porque algo me puede suceder a mí también. Cuando no hay un Estado que protege, que es esta autoridad superior con la cual nos podemos identificar, se produce algo que es muy grave, que es el quebranto del contrato moral social. La desigualdad genera violencia. La desigualdad social suscita estados de violencia. Cuando la brecha entre la pobreza y la riqueza se agranda, la vivencia de exclusión social, la vivencia de impotencia de los que quedan por fuera del sistema, termina generando estados de violencia social muy graves, que hacen escalada y que llegan a estados de desmesura. Cuando una nación, un pueblo, una sociedad, empieza a asumir como identidad la violencia, la hace carne, considera que ya es parte de la identidad de ese pueblo, entonces la violencia empieza a desmadrarse, empieza a aumentar, y ya es la violencia por la violencia misma, aunque no sea necesaria para el fin. Es una violencia que no tiene relación con la finalidad. Lo que aumenta es la sensación de vulnerabilidad. Cuanto más sensación de vulnerabilidad, mayor violencia. Yo te diría que si seguimos por este camino, vamos hacia un lugar muy peligroso, que es absolutamente la desintegración social, a convertirnos en una sociedad ni siquiera amoral. Yo te diría que en una sociedad inmoral que se aniquila a sí misma. ¿Hacia dónde deberíamos ir? En primer lugar, a reinscribir la conciencia social de cada uno de los individuos. Vos me dirás, ¿de qué manera? Primero a través de la educación en valores. Educar en valores. Y después a partir de la educación como herramienta de la inclusión social que permita la construcción a futuro de un proyecto existencial. Y seguimos hablando del tema de inseguridad. Estamos con Martín. Martín, ¿qué pasa con quienes han sufrido más de un robo? Hay muchos, y estas noticias las vemos ya cada vez más seguido, quienes te dicen, no, tengo un comercio. Acá entraron 15 veces en el último tiempo. Acá entraron 12, acá en el barrio. ¿Qué pasa con esa gente? Y esa gente, hemos entrado en algunos de estos casos, se siente desamparada, pero la respuesta inmediata después del desamparo es ¿y qué querés que haga? ¿Que deje de trabajar? Tengo que seguir trabajando. Hay que pelearla. Lo que pasa es que el crimen, el homicidio, la violencia, es lo que más asusta. Por ahí el delito, lamentablemente, se acostumbró. El comerciante en algún momento dice, bueno, ya sé quién viene, a qué hora viene, viene con el casco, la moto, lo que sea, y más o menos tiene una caja donde separada, bueno, esto para robo, es lamentable, pero ocurre. Pero si crece este factor violento, ya el miedo es otro. Pero el vecino está desamparado, se siente desamparado, y por un lado no puede perder la fuente de trabajo. Claro, y por último te pregunto, digo, más allá de la situación personal de cada uno, porque muchas veces no lo permite, pero ¿hay una intención por parte de los vecinos, cuando sufre un hecho de este tipo, de decir, quisiera irme de este barrio a otro en el que me siento más seguro, quisiera mudarme? Después la situación económica dirá, ¿no? Pero digo, ¿hay una intención de querer salir de ese lugar? Hay de todo, hay de todo. Está el vecino que se criba ahí, que tiene su familia ahí, y que por más que haya notado cierta inseguridad en aumento, piensa que en algún momento va a bajar, o que dice, a mí todavía no me pasó nada, me conocen en el barrio. Después está el vecino que si se puede mudar, se muda. Hay de todo, es como cada persona percibe distinto. No pasa esto en la capital federal, que por lo general, salvo en las zonas más pobres, no tienden a mudarse mucho por un tema de inseguridad. Por ahí se mudan de casa, pero no de barrio. Sienten que el barrio sigue siendo lo mejor dentro de lo que pueden elegir. Y lo conocen. Claro. Lo conocen, a veces ese factor ayuda mucho más que por ahí ir a uno que tiene mejores índices, o por ahí tiene menos inseguridad, o se percibe que tiene menos inseguridad, pero el barrio aún no lo conoce más. Martín, muchas gracias por haber venido. Gracias a vos. Nosotros seguimos con más información, nos metemos con actualidad, y con una deuda que preocupa, porque ya no solo son...